Nació en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1913 y fue profesora de Educación Física antes de que debutara en el cine en 1933 con la décima cinta sonora mexicana, su última canción, dirigida inicialmente por el austrohúngaro John H. Auer. Este dejó el proyecto para perseguir a su esposa después de que lo hubiera abandonado y la película fue completada por Fernando de Fuentes. En 1938 participa en el proyecto más ambicioso del cine mexicano hasta el momento, La Sandunga. La película tendría como estrella a Lupe Vélez, por entonces muy popular en Hollywood, rodeándola de los mejores actores de la época como Arturo de Córdoba y Joaquín Pardave, y la misma María Luisa, ya considerada como una estrella. Ese mismo año confirmó su estatus al protagonizar La India Bonita junto al debutante Emilio Tuero. Sería de allí de donde salió el mote por el que se la acabaría conociendo. Al respecto el escritor David Ramón diría que sea. Fue una de esas primeras estrellas del cine sonoro mexicano. Vino a representar con su bellísimo rostro la lírica mexicana. La volvió imagen fílmica que queda inscrita en nuestro cine. En alguna forma se le encasilló. Entonces no era peyorativo, como La India Bonita, una mujer hermosísima que representa la belleza de la mujer mexicana. Como cantante hizo giras por Cuba, Estados Unidos y algunos países sudamericanos. Incluso hasta modeló lencería. También fue imagen de uno de los calendarios clásicos de Jesús Elguera e inclusive se dijo que fue de las primeras en posar desnuda para las cámaras cinematográficas mexicanas. Una muestra de su audacia es la escena en la que sale de un río y se le puede ver un seno en la sandunga. Era una mujer muy desinhibida, con un erotismo que le salía de todo su ser y que siempre asumió plenamente. María Luisa Cea logró trabajar con todos los grandes de la época y se la vio junto a Pedro, Armendariz, David Silva, Cantinflas, Emilio Fernández, Luis Aguilar, Ramón Gai, Jorge Negrete o Pedro Infante. Con estos últimos se le relacionó sentimentalmente. Y hay que decir que en las cintas donde trabajó con Infante ella era la estrella absoluta. María Luisa vivió una etapa de decadencia en los años 50, cuando empezó a considerársela demasiado mayor para ser protagonista. Su última película importante fue Dicen que soy comunista, de Alejandro Galindo. Pese a la negativa de Adalberto Martínez a tenerla por pareja, después de este largometraje aún trabajaría en unos cuantos más antes de que acabara optando por El Retiro.